Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina, la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace dos años. En Neuquén, se fracturó en la reserva provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking.